Un intercambio con el Consejo de Dirección y Trabajadores de Cultura sostuvo Calixto Santi Esteban Ávila, miembro del Buró Provincial del Partido en Granma, como parte de la visita de las comisiones de trabajo de la organización política al municipio de Niquero. El encuentro permitió conocer el papel de la cultura en el territorio, en medio de la compleja situación económica y electroenergética que atraviesa el país. Ese papel de la espiritualidad que el pueblo siempre va a necesitar y que nuestro comandante en jefe siempre promovió, estuvo de lado siempre de los artistas, de los creadores y tenemos entonces el compromiso de seguir ese legado, de mantenerlo y sobre todo para escuchar sus propuestas, de potenciar el movimiento de aficionados en todos los territorios. El dirigente político enfatizó en la importancia del taller de programación y conoció sobre el accionar de instructores de arte y promotores culturales, así como los diferentes espacios y proyectos que se implementan hoy a favor del desarrollo sociocultural del territorio. Mantenemos un conjunto de tareas relacionadas con el estudio de pensamiento de nuestros próceres, la cárcel de estudio de pensamiento de Fidel Castro, funciones del museo y la universidad, donde ya tenemos peñas y tertulias en defensa de la historia. Y también estamos trabajando con los estudiantes, videopelículas, debates y muchos espacios. Estamos vinculados a las escuelas, a las comunidades, a diferentes organismos, participamos en diferentes eventos, la manifestación de danza tuvo la oportunidad de participar en la Jornada de la Cultura de Campechuela. Los trabajadores del sector abogaron por una mayor atención a la Casa de Cultura, la estimulación espiritual y la necesidad de rescatar el espacio de música de la década prodigiosa, entre otros temas. Calixto Santi Esteban Ávila, miembro del Buró Provincial que atiende la esfera político-ideológica en Granma, destacó la necesidad de potenciar la labor de artistas, creadores y trabajadores del sector en las comunidades para satisfacer las necesidades espirituales de sus habitantes. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.